bienvenidos a otro vídeo para tutoriales online.com no tengo que deciros que suscribas en este canal porque seguro que ya lo habéis hecho pero bueno en esta ocasión voy a mostraros cómo descargar la versión de windows 10 la pro o la home la que queráis es un proceso bastante sencillo y se realiza desde desde la propia página de windows de microsoft mejor dicho vamos a ir a google para que resulte de sencillo y aquí vamos a escribir descargar windows 10 vale bajamos un poquito y vemos por aquí este enlace que es microsoft.com.es puntocom barra es guión es software download windows 10 pulsamos en este enlace nos dice que si queremos actualizar ahora que no es lo que queremos hacer y que si necesitamos crear un usb dvd o una imagen iso bueno pues es lo que queremos entonces pulsamos en descargar ahora mismo la herramienta la guardamos en el escritorio o donde queráis ya la tenemos descargada aquí la tenemos hacemos doble clic pulsamos en sí para que nos deje ejecutarla nos informa de que está realizando algunos preparativos nos pregunta si queremos actualizar su pc o si queremos crear un medio de instalación bueno pues lo que vamos a hacer va a ser crear un medio de instalación para luego instalarlo en en una máquina virtual pulsamos en siguiente nos pregunta el idioma windows nos dice la edición de windows la arquitectura que tenemos por defecto por defecto nos marca lo que nuestro ordenador no nos admite nos admite vale si queremos cambiar alguna de estas opciones tenemos que desmarcar esta casilla y bueno ya podemos cambiar el idioma de windows 10 o el windows 10 n 64 bits 32 o ambos vamos a dejar por defecto porque es lo que me interesa a mí y pulsamos en siguiente ahora nos dice que si queremos hacer una unidad plus esto lo que nos permite es metiendo un pincho en el ordenador directamente descarga la imagen de windows la mete en ese pincho y crea una unidad usb para la posterior instalación que es una unidad que se puede arrancar directamente desde ella y hacer una instalación como si tuvieras un cd metido en el propio ordenador vale y lo que nos interesa ahora mismo a nosotros es hacer una imagen tener un archivo iso para poder instalarlo en virtual box también podemos hacer una imagen iso y posteriormente grabarla en un cd o meterla en una unidad flash usb para instalarlo en el ordenador sin tener que utilizar pues cds o dvds lo mejor si quieres instalarlo en un ordenador físico es que te hagas una unidad flash directamente desde aquí nosotros al querer hacer una instalación en un virtual box vamos a descargarnos el archivo punto iso pulsamos en siguiente le decimos que nos lo grabe en el escritorio vamos a ponerle aquí windows 10 y pulsamos sobre guardar bueno ahora se pone a descargar el windows 10 que tardará un ratillo depende de la conexión que tengáis y una vez que termine tendremos nuestra imagen iso para poder instalar ya está a punto de terminar la descarga nos queda un 1% y después de hacer la descarga comienza un periodo de comprobación esto también tarda un ratillo un poco menos que la descarga dependiendo de la velocidad que tengáis pero bueno es un proceso que viene muy bien para estar seguros de que la imagen que nos hemos descargado nos va a funcionar en un futuro simplemente lo dejamos que corra el proceso cuando termina el periodo de comprobación de la imagen lo que hace es crear la propia imagen en sí crea un medio de windows 10 y ya después de esto tendremos el archivo punto iso preparado para poder instalarlo en una máquina virtual grabarlo en un cd, un dvd o lo que queramos cuando llega sobre el 80% podéis ver que aquí ya tenemos la imagen de windows 10 creada ahora mismo en un breve periodo de tiempo terminará bueno pues ya ha terminado nos queda grabar el archivo iso en dvd si es lo que queremos o simplemente tener la imagen para instalarla en un oracle virtualbox que es lo que voy a hacer yo simplemente deciros que bueno en el próximo vídeo lo que voy a mostraros es como instalar esta imagen que nos hemos descargado ahora mismo de la página oficial de microsoft en una máquina virtual de virtualbox el proceso va a ser exactamente igual que si lo instaláramos en un ordenador normal por lo que bueno os animo a que veáis el vídeo y por favor suscribiros al canal para que pueda continuar haciendo vídeos muchas gracias y hasta el próximo vídeo